No puedo ser cobrante El que perdona A un amor que es malo Y traicionero El amor es malo Cuando es sincero Vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar Porque te quiero Toda mujer bonita Será traidora Porque el hombre valiente Lo hace cobrante Por tu traición de alma Quise arrancarle Pero al tenerla cerca Volví a besarla Porque tan bien bonita Porque tan bien bonita Era mi padre Era mi padre ¡Bravo! 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 Abrazo ahora césar Pero talento Solo talento Y seguimos Seguimos ¡Vamonos! ط